bienvenido a el antídoto contra las enfermedades este es tu canal de la salud y de la nutrición el vídeo de hoy es muy especial porque está dedicado a un país llamado venezuela me tomé la libertad de llamar a mi hermano alejando que vive en venezuela en caracas y le pedí me diera una lista de todos los alimentos que se consiguen en venezuela y sabemos que hay una limitante y que no se consigue muchos alimentos sabemos que hay muchas personas que ni siquiera pueden tener acceso a este listado que me dieron pero quise también preparar los mismos alimentos de diferentes maneras para que pudieran de verdad darse cuenta que en la variedad está el gusto así que quiero invitarte para que marques el vídeo como un vídeo que te gusta también puedes compartirlo y puedes suscribirte en este canal para que puedas recibir todos los vídeos que se programan todos los martes para que todas las personas puedan disfrutar y apreciar de menús riquísimos y de aprender sobre la importancia y la relación que existe entre lo que nosotros consumimos y nuestro organismo así que es importante entender que nosotros tenemos un chef adentro interno que tenemos que aprender a a explotarlo y a desarrollarlo y muchas veces viendo fotografías podemos darnos cuenta que podemos crear nosotros mismos como con como una magia hacer platos espectaculares y maravillosos porque lo más importante no es solamente tener los alimentos en frente sino tener esa disposición esa creatividad esa eso que está dentro de nosotros que es amor y cuando nosotros hacemos platos con amor los platos todos se ven espectaculares riquísimos y sabrosos así que vamos entendiendo que el potasio que es esencial para nuestro cuerpo para nuestro organismo es uno de los minerales que nos da salud lo vamos a conseguir en los tomates riquísimos en el aguacate y los sándwiches son súper fáciles de prepararlos y además podemos crear sándwiches con amor a mí me encanta un sándwich yo soy muy sánduchera y sé que alejandro mi hermano también y con el aguacate podemos hacer maravillas además que es importantísimo el omega 3 de nuestro aguacate para nuestro corazón así que me he dedicado a cocinar también he tomado muchas fotografías de mis platos y también he compartido aquí fotos de mi página de instagram anabella vida sana y aquí vamos con nuestro mango que me encanta ningún mango es más rico que el que tiene venezuela pero el mango sirve para muchísimas cosas además no nos podemos comer como fruta también lo podemos acompañar con arroz y con ensaladas y podemos tomar jugos como este que está aquí que es el de espinaca también se pueden hacer jugos de frutas es importante sin embargo saber que cuando la fruta la colocamos en la licuadora eso nos produce un jugo muy rico pero muy elevado en azúcar así que es preferible consumir las frutas enteras y el jugo de vez en cuando los jugos que si podemos consumir a diario son los de vegetales y podemos combinarlos de vez en cuando con alguna fruta espero que hayas podido disfrutar de este vídeo porque yo lo he disfrutado inmensamente además he colocado tantos platos preparados con tanto amor que creo que se muestran en cada una de ellas así que muchas gracias por tu visita y un abrazo a todo ese pueblo venezolano un abrazo a todos